Derecha, se te puede caer dos veces. Venga, empieza. Otra vez, venga. Nada, bien. Vale, ahora con la izquierda. ¿Cuál es tu nombre? No, no, lo ponéis en observación en la ciencia y en la ciencia y en la ciencia. Esto le añadía a los tres. ¿No hay en el estado? Los tres. Pero este enlace, ese luego, bueno, me da igual, lo ponéis en la observación. ¿Vale? ¿En la observación? Entonces, déjalo, porque no lo pongáis. Ponemos en plan, poned el comentario entero. En el vídeo grande, ¿no? Exacto. Enlazáis a, desde el vídeo grande me enlazáis a este. Del vídeo grande me enlazáis a este vídeo. Se copiamos el enlace del vídeo, está ahí. Exactamente, exacto. Venga. Y ahora ya lo mismo, empezáis dos con la mano derecha, encima del bosu. Mano derecha. Algo importante. Algo importante. Ya que dice, definiendo la idea, ¿no? Esto tiene un porqué, yo no he tenido un porqué. Ahora con tres. ¿Vale? ¿O Darío tú por el fin? Sí, que lo tengo que yo para que me voy a ir. ¿Qué? Me dio cómo va a estar. Hermano, ese... Cuidado de la palabra. Lo que tenía yo que hacer más es que sabe y tofa, hasta dos, tres segundos. No sé qué. Llega ese post post. Venga. Bueno, pero tenga aquí. Deintinueve segundos. Vale. Vale, ahora bote en el suelo. Iván. Primero en el suelo. Bote en el suelo. Primero bote en el suelo. Dejándola caer. Vale. Vale, y ahora bote desde el bosque. Ya está, ya está. Tú ya... Perfecto.